Uno de los sectores más afectados con la pandemia del COVID-19 es el sector turismo. El investigador Jaime García de Incae Business asegura que cada país debe crear protocolos para reactivar el turismo y aprender a vivir con la pandemia. La nueva normalidad del turismo es reabrir el sector, reactivar el sector, a partir de los cierres que hicieron los gobiernos de la mayoría de los países del mundo en torno al cierre de fronteras como producto de la pandemia del COVID-19. Según la Organización Mundial del Turismo, prácticamente el 100% de los destinos turísticos a nivel mundial tienen algún tipo de restricción de viajes, de visitaciones, y eso ha hecho que prácticamente el sector esté detenido en los últimos tres meses. Ya con el proceso en algunas zonas del mundo de reapertura de sus economías, se está pensando en cómo reactivar el turismo, pero considerando esta nueva normalidad, es decir, cómo turistear, viajar, pasear junto con el COVID, porque recordemos que hasta que no tengamos una vacuna, esta enfermedad estará presente en nuestras actividades. Sin embargo, no podemos estar en cuarentena perpetua, porque los sistemas económicos no alcanzan a cubrir las necesidades sociales, el impacto es muy grande, así que tenemos que aprender a convivir con el virus, cambiando algunas de nuestras prácticas, y esas prácticas también afectan al turismo. Hay una serie de estimados en torno a si va a ser una recuperación lenta, con forma de U, o si va a ser una recuperación de rebote, como una forma de UV. Aquí todavía no existe un consenso, lo que sí es cierto, y se ha empezado a ver en algunos países que ya abrieron, por ejemplo Italia, Italia hace unos días decía que ya están abiertos al turismo, pero no tenían visitación, y es que aquí la problemática es recuperar la confianza en todo el proceso de viaje. Desde que sale uno de su casa y usa el transporte público, ¿cómo me voy a proteger para no contagiarme? Cuando llego al aeropuerto, ¿cuáles son los protocolos? Cuando salgo del aeropuerto destino y llego al hotel, ¿voy a estar cuidado o no voy a estar cuidado? Dentro del hotel va a haber prácticas que se van a tener que cambiar, y por supuesto en los atractivos turísticos, ya sean museos, playas, parques, esta nueva normalidad va a implicar cambios en el distanciamiento social, en las medidas de higiene que tengamos que tomar, y sobre todo también en el comportamiento que tengamos los turistas. El experto asegura que los países de la región, incluyendo a Nicaragua, dependen del sector turismo y que es necesario que las autoridades reconstruyan la confianza del extranjero en cuanto a los protocolos de higiene y seguridad. Es aplicar protocolos que garanticen al viajero que va a estar protegido, que garanticen que el residente o las personas que viven en el país destino van a estar protegidas, y que además también siga permitiendo que el turismo sea una experiencia en la que vale la pena invertir. El costo económico de tener cerrado el turismo, sobre todo para los países de nuestra región, es muy significativo. En el caso de Nicaragua es casi el 5% del PIB de forma directa, de forma indirecta puede llegar hasta un 6 o un 7%, en el caso de Costa Rica también es un 6%, en el caso de México es 9%, Honduras es 8%, es decir, nuestros países dependen del turismo. Y lo que tenemos que generar entonces es no solo estos protocolos para cuidarnos, sino también para hacer que el turista internacional vea que en nuestros países se le va a cuidar. Entonces el turista, y es lo que está considerando la Organización Mundial de Turismo, el turista no solo va a ir a destinos con bonitas playas, destinos baratos, destinos con grandes atractivos naturales, sino que ahora un factor para saber hacia dónde voy va a ser también qué tan limpio, qué tan sano, qué tanta higiene. Hay dos tendencias que están analizando los expertos. Una es, en cuanto tengamos la vacuna, probablemente muchas de las medidas, sobre todo las de distanciamiento social, se vayan a relajar, vayan a acabarse. Una vez que tengamos la vacuna, la mayoría de los hoteles podrán operar al 100%. Sin embargo, va a haber otras tendencias que llegaron para quedarse, y ese es, por ejemplo, el uso de la tecnología para hacer reservas, el uso de la tecnología para gestionar mi experiencia turística. Y en ese sentido, las empresas pequeñas turísticas van a tener que aprender más sobre el uso de plataformas en línea, de plataformas virtuales, para poder atraer a los turistas que ya se están acostumbrando a resolverlo todo, conectado en línea, con acceso al Internet, tal como lo hemos hecho en otros ámbitos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.